Muy buenas a todos, soy JuanAndan6 y aquí os traigo un nuevo vídeo, como estáis viendo, hoy inauguramos sección, vamos a hablar de las 10 últimas camisetas, en este caso del Real Madrid. Si este vídeo tiene muchísimo apoyo, tiene muchísimos likes o suscribís mucho al canal, pues dentro de poco lo haremos con otros equipos, también lo podemos hacer con las segundas equipaciones, porque ya los desvelos solo lo vamos a poder hacer con la primera, son varias camisetas, en total son 10 evidentemente, y claro, pues son muchas, entonces tampoco quiero que se quede un vídeo muy largo. Como digo, si veo muchísimo apoyo, pues traeré otros equipos que creo que puede estar bastante interesante, pues el de España, pues el de Latinoamérica, no sé, lo que vosotros me vais diciendo, y es muy importante también que en comentarios me dejéis qué equipos queréis que sea el siguiente, y si veo que tiene muchísimo apoyo, como digo, esta sí la traeré un par de veces al mes, y creo que puede quedar bastante interesante. Lo vamos a hacer de la siguiente manera, vamos a ir repasando camisetas más o menos cada dos temporadas, es decir, yo voy a poner una foto que ahora vais a ver con una equipación y con la del año siguiente, y la vamos a ir comparando un poquito, es decir, vamos a hacer por pares, que creo que va a ser más fácil, y al final del vídeo os diré cuál es para mí la equipación que más me gusta. Empezar por el Madrid, pues porque, no sé, me apetecía empezar por el Madrid, ya sabéis que he visto con Adidas de hace un montón de años, y que los diseños, como vais a ver, yo me quedo flipado, son demasiado parecidos, son prácticamente idénticos, y son muy aburridos desde mi punto de vista, muy sosos. A ver, mucha gente va a decir, a mí es que me gusta esto del Madrid, que sean tan iguales siempre, y que sean muy clásicos, porque es lo que mola, que el Madrid vaya de blanco y ya está, y sí, pero de verdad, es que vais a ver diseños que son prácticamente los mismos, solo que hay dos, tres cambios muy pequeñitos, y un año o dos de diferencia, de verdad, y hay camisetas que son, en mi opinión, muy, muy básicas. Pero bueno, no me extiendo más, sin más, vamos a comenzar. Vale, siempre me gusta dejaros una pregunta, y en este caso os voy a preguntar, como tiene que ver con el Madrid, ¿en qué año se fundó el Real Madrid? ¿Vale? ¿En qué año? ¿Cuál fue el año de fundación del Real Madrid? Me lo dejáis en los comentarios, yo os contesto, y ahora sí, sin más, empezamos. Bueno, pues como digo, vamos a empezar con la temporada 2010-2011, y vamos a acabar en la de este año, la 19-20. Y ahora que me di cuenta, estamos repasando las camisetas de la última década del Real Madrid, o sea, me refiero del 2010 al 2019, o como lo preferáis ver, yo lo veo así mejor, del 2011 al 2020, como queráis. El caso es que vamos a repasar la diez últimas camisetas del Madrid, y comenzamos, como digo, con la primera, con esta equipación de la temporada 2010-2011, que en mi opinión está bastante bien, o sea, para mí esta es de las mejores, la metería en el top 3 de todas las que vamos a ver, y es una camiseta, evidentemente de Adidas, todas son de Adidas, con detalles en azulito, que mola un montón, tanto en las tres rayas de Adidas, como en las pretinas también, en el Adidas, con la publicidad de Bewin, y aunque no se aprecie muy bien en la foto, desde el escudo salen como unas líneas, así como una explosión desde el escudo, y creo que está bastante bien, me gusta bastante el cuello, no es de mis favoritos, pero creo que es una camiseta que la verdad es que luce bastante bien, me gusta bastante. Y nos vamos ya a la siguiente temporada, y vemos la equipación de la temporada 2011-2012, que evidentemente sí os va a recordar a la última, porque es prácticamente la misma camiseta, camiseta del Madrid, con detalles en dorado, tanto la Adidas como las tres rayas, en este caso la publicidad Bewin va en negro, y lo que sí que mola de esta camiseta en mi opinión es el cuello, pero la verdad es que se queda bastante, bastante simple el resto, no sé, me gusta mucho más la primera equipación, la primera que os enseñé, la de temporada 11-12, porque esos detalles azules a mí me flipan, y no sé, creo que está bastante guay, y como veis la de la temporada 2011-2012 es muy, muy similar a la de este año, pero bueno, es lo que hay, y esto lo vamos a ver bastante porque Adidas suele repetir bastante sus diseños. Continuamos con la equipación de la temporada 2012-2013, y yo os adelanto que esta es mi segunda camiseta favorita, estaba a puntito de colarse en el top 1, pero me flipa ese cuello, vemos una equipación en blanca, con líneas muy finitas en vertical, y vemos un cuello en pico, que a mí me flipa, me flipa, creo que con lo secundario no es el negro, en la camiseta parece el negro, pero yo creo que es un azul muy oscuro, y además le metes ese azul clarito en el cuello y queda genial, es verdad que podrían haber jugado con un poquito más de eso, no sé, irá alternado entre las tres rayadas Adidas, las pretinas y el Adidas, o la publicidad en esos dos colores, tanto ese azul oscuro o negro y el azul clarito, solo lo hacen en el cuello, pero aún así a mí me parece una de las mejores camisetas que ha hecho Adidas para Madrid en esta última década, me flipa la verdad, y bueno, una equipación que está, como digo, bastante bien, y que sería mi puesto número 2 porque me flipa. Y luego, al año siguiente, la temporada 13-14, encontramos la camiseta que llevo yo ahora mismo puesta, que la verdad es que no está mal, dentro de lo que cabe, bastante innovadora, aunque a mí el color naranja no me termina de convencer, y el gris tampoco, es decir, esta camiseta tampoco es que me apasiona mucho, pero sí que podemos ver líneas horizontales, también finitas, o sea, lo que el año anterior hizo el Madrid con las líneas verticales, pues ahora lo vemos con las líneas horizontales, y no queda mal, lo que pasa es que a mí esta camiseta que llevo puesta, a ver si me la podéis ver, no me termina de convencer por la combinación de colores, tanto el gris como el naranja no me termina de gustar, es verdad que mola que a Adidas le intente meterlo de las rayas horizontales, pero aún así es una camiseta que a mí no me termina de gustar. Vamos ahora con el par de camisetas que menos me gusta, desde mi punto de vista creo que Adidas ha hecho poco trabajo aquí, pero bueno, vamos a verlas ya, temporada 2014-2015, bueno, esta todavía tiene un pase, camiseta del Madrid en blanco, con los detalles en negro, muy muy básica, lo que pasa es que el pase que tiene, es que tiene algunos detalles en rosita, como podéis ver en la tira del costado, el cuello no está nada mal, por la parte de atrás, aunque no lo veis, también tiene detalles en rosita, pero aún así se me queda una camiseta bastante básica, y la del año siguiente para mí es la peor, de verdad, temporada 2015-2016, Adidas hace esto con el Madrid, no hay nada en la camiseta que destaque, o sea, no hay nada, tanto el cuello redondo, muy básico, como las pretinas desaprovechadas, el color ese gris, tanto en la Adidas como en el Flamereach, es que está apagado, las tres rayas de Adidas también en gris o en blanco, no sé qué quieren hacer, pero queda fatal, fatal, y en mi opinión, ya lo digo, está la equipación más fea que ha hecho el Real Madrid para Adidas en los últimos 10 años, me parece muy sosa, me parece muy simple, y es que no, no, o sea, no la salvo, no la salvo, porque puedes meterle algo, las pretinas en el cuello, en cualquier lado, a mí esta equipación no me gusta absolutamente nada. Y vamos ahora sí con la temporada 2016-2017, la equipación del Madrid que a mí más me gusta es esta, fijaos qué cuello tiene, de nuevo utiliza el color azul oscuro secundario, que es el que más me gusta a mí, pretinas bien aprovechadas, el Adidas y el FlyerMH en azul, y es verdad que ha estado luchando mucho con la de B-Win, porque la de B-Win también me flipa el cuello, y lo de las rayitas estas que tenía, pero aún así, me encanta esta camiseta del Madrid, me parece brutalísima, la verdad, no sé, me parece que es muy básica, porque todas las del Madrid son muy básicas, pero dentro de lo básicas que son, a mí esta es la que más me gusta personalmente. Y si nos vamos a la temporada siguiente, vemos la equipación de la temporada 2017-2018, que tampoco está nada mal, esta de hecho la tengo y vas a tener en la tarjetita la review, porque está bastante guay, y bueno, una equipación en blanco, con el azul cian de color secundario, que mola un montón, es verdad que a mí esa raya vertical, o por así llamarla, en las mangas no me gusta nada, pero sí que podemos ver una especie de patrón en la camiseta de líneas diagonales, que está bastante bien, el cuello, bueno, no está tan mal, o sea, está un poco desaprovechado, al igual que las pretinas, pero dentro de lo que cabe, a mí no me gusta esta equipación, y sinceramente creo que este par de camisetas es el mejor que ha hecho Adidas, o sea, estos dos años consecutivos son los mejores, y bueno, vamos a pasar ya al último, a ver qué os parecen las dos últimas equipaciones, que son las que más recientes tendréis en la memoria. Pues aquí está la camiseta de la temporada 2018-2019, otra equipación muy muy básica, basiquísima, que además hemos visto en diseños anteriores, o sea, no recuerdo ahora mismo exactamente cuál es, creo que era la equipación de la temporada 14-15, esa que tenía la rayita en rosa, es muy muy similar, solo que sí la raya en rosa, porque vemos las tres rayas de adidas en negro, parte de las pretinas en negro, el flamerage y la adidas en negro, muy muy básica, el cuello, bueno, no está mal, tiene ahí un botón, y se ve una camiseta muy clásica, muy elegante, pero que en mi opinión se queda muy muy sosa, y al igual que se queda sosa, la equipación de este año, otra equipación que bueno, tampoco está mal, porque el dorado siempre le mete ese rollito, recuerdo un montón a la camiseta de la temporada 2011-2012, solo que en este caso el Friday Night sí que está en dorado, y vemos también las rayas de adidas, las pretinas tienen una parte en dorado, y luego la parte de abajo también vemos como que resalta el dorado, pero no, sí, una camiseta muy muy básica, sin ningún tipo de patrón, totalmente lisa, y en mi opinión son dos camisetas, estas dos últimas, muy muy básicas, muy muy aburridas, y yo creo que a día se lo puede haber currado un poquito más. Como digo, para mí las camisetas que a mí me gustan son la de la 12-13, que creo que está bastante bien con el viewing, y la de la 16-17, que creo que está también bastante bastante guay, sobre todo ese azulito en color secundario, también la primera equipación que hemos visto, la de la temporada 2010-2011, creo que estaba bastante bien, pero bueno, ahora es tu turno, y me tienes que dejar en comentarios qué camiseta te ha gustado más, las 10 últimas, cuál es tu favorita, incluso me puedes poner el top 3, y también me tienes que decir qué equipos quieres ver, qué equipos quieres que repasemos las equipaciones de cara a próximos vídeos, evidentemente, qué equipos quieres tú ver, y los traeré dentro de pocos, lo prometo, aquí a dos o tres semanas traeré un vídeo con el equipo que vosotros me digáis, pero ponedos de acuerdo, si hay un comentario que pone Barcelona, no me pongas otra vez Barcelona, sino clicad ahí al botón de me gusta al chaval que lo haya puesto primero, o chavala, y así es más fácil. También te digo que puedes dejar un like, muy importante, te puedes suscribir aquí a mi izquierda también, te dejo por aquí mi Instagram, y aquí debajo te dejo el vídeo con la review de la equipación del Madrid de la temporada 2017-2018, que como digo, creo que está bastante bien con ese azul cián, creo que mola y te puede gustar, como digo, suscríbete al canal, mírate el vídeo, y nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Responde a la pregunta, no se te olvide, adiós.